La Orquesta La Orquesta Con las noches me vas a extrañar Mala te vas Y no vuelvas más Y estoy seguro No me vas a olvidar Mala te vas Tú no eras Y estoy seguro Tú me vas a extrañar Trastimaste mi corazón Me emocionaste Y me abandonaste La Orquesta Mala Tú eres mala Conquistaste mi corazón Para nada Yo te di mi amor Pasión Mi corazón Fuiste mi sol Y mi religión Mala Mala te vas Y no volverás Y por las noches Me vas a extrañar Mala te vas Y no vuelvas más Y estoy seguro No me vas a olvidar Mala te vas Y no volverás Y estoy seguro Tú me vas a extrañar Mala te vas Y no volverás Mala te vas Mala te vas